Vaya noticia de Michoacán, una madre buscadora que por cierto es diputada del partido verde diputada local allá en el estado de Michoacán, se llama Margarita López Pérez, publicó un video en su cuenta de Facebook, una transmisión en realidad en vivo donde informa que encontraron un punto cerca de una barranca que está a unos 200 metros de profundidad en el mismo municipio de Tacámbaro donde hay una fosa clandestina, bueno en realidad sería como un tiradero de cadáveres según lo que dice ella, lograron contabilizar aunque dice que podrían ser más 40 personas en el interior de esta barranca y está haciendo la transmisión y denunciando pues la falta de apoyo por parte del gobierno del delincuente Ramírez Bedoya, en el video esta mujer dice que el gobierno, las autoridades se negaron a brindarles el apoyo necesario para ir a levantar las más de 40 osamentas y dice que están expuestas al fondo de la barranca, dice que les mandaron a tres funcionarios con equipo insuficiente para descender hasta el fondo de la fosa o de este punto donde están los cadáveres y además señala varias cosas sobre la famosa comisión de búsqueda que dice que la anunciaron con bombo y platillos y que en realidad lo único que tiene pues es a dos perros, dos binomios caninos y un entrenador y eso es todo lo que tienen, dice que no hay apoyo por parte de las autoridades de Michoacán y está pidiendo ayuda a voluntarios, imagínense ustedes, ayuda a voluntarios, dice en el video ahora se los dejo completo que la comisión especial de búsqueda la estatal no tiene absolutamente nada que consiste en dos perros y dos entrenadores y que la anunciaron así con bombo y platillo que se contaba con una comisión especializada de búsqueda de restos humanos y que todo eso es una mentira porque no tienen absolutamente nada, aparte de que le están haciendo la chamba a ellos los exponen, dice que narra por ejemplo que estuvieron comiendo en un lugar y que desde Tiripetío los fueron siguiendo a ella y al colectivo de búsqueda hasta Tacámbaro y que en un lugar donde se detuvieron a comer estaban incluso a un lado de ellas y de ellos hombres armados, o sea es que es una barbaridad, les enviaron ahora tres elementos de la guardia militar de López y con eso les dijeron pues váyanse a hacer la recuperación de los cadáveres, es una barbaridad, 40 cuerpos y podría haber más, esta mujer es buscadora además de ser diputada, ella está buscando a su hija desaparecida desde el año 2011, desde el año 2011 no sabemos vaya cuántos cuerpos puedan rescatar de este lugar pero vamos a estar pendientes de la información, escuchen la serie de denuncias que hace sobre la forma en que el gobierno tiene abandonados a los colectivos de búsqueda, porque bien dice ella y todos los colectivos en realidad todavía de que les están haciendo su chamba no los apoyan, no las apoyan, dice que hasta la gasolina tiene que pagar, no tan sólo la de ella sino la de los elementos que mandan a veces a vigilar, los elementos de la policía o de la guardia militar, hasta la gasolina de esos vehículos porque ni para gasolinas les dan, es una barbaridad y eso que es diputada, imagínense ustedes a una persona común que no pueda tener las palancas, los contactos para conseguir apoyos, pues por eso vemos tantos colectivos padeciendo y exigiendo y en fin, les dejo el vídeo, esto es un horror, vamos a estar pendientes de esta noticia, 40 cuerpos en una barranca, expuestos, no sé si podríamos llamar a esto una fosa clandestina o un tiradero de cadáveres. Buenos días, hoy es lunes 25 de septiembre, estamos aquí por fuera de las instalaciones del batallón en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, esperando a que la Secretaría de Seguridad Pública nos mande elementos para poder salir a recuperar los restos que están expuestos en una barranca. La Fiscalía General de la República no mandó los oficios en tiempo y forma, en consecuencia no llegaron los oficios a la Secretaría de la Defensa, mucho menos a la 21 zona militar, no mandaron los oficios en tiempo y forma a Guardia Nacional, los mandaron con tres días de anticipación y aquí seguimos esperando, no hemos dormido nada porque desde ayer estamos esperando a que nos confirmen si va a venir gente o no. Nos mandaron dos, cuatro elementos de Guardia Nacional que son de protección civil para bajar a rapel, nos mandaron tres elementos de caninos con dos perros, de la Secretaría de Seguridad Pública nos mandaron dos perros y dos elementos para que nos brinden seguridad perimetral, yo creo que vamos a soltar a los perros si nos llegan a emboscar en uno de los puntos álgidos a donde vamos a ir a hacer la recuperación de restos, entonces aquí vamos a seguir esperando a ver a qué hora podemos salir y estamos muy poca gente, a mí como sabrán, el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación me retiró las escoltas, aun cuando soy diputada, sigo siendo defensora de derechos humanos, sigo haciendo el trabajo de búsqueda como mamá, recuperación de restos mes con mes, este ocho, diez días estamos en recuperación de restos, de alguna manera nos obligan a ocultar la información de los restos que recuperamos, eso ya no va a pasar de aquí en adelante, jamás había hecho algo como esto, de hacer un video como este para transmitírselos, a donde vamos no hay señal, vamos con la bendición de Dios, no tenemos este señal allá, así es de que vamos a estar completamente incomunicados, vamos a tres horas y media de aquí de Tacámbaro, al punto donde nos vamos a meter y entonces este pues con cuatro elementos de Guardia Nacional yo creo que no vamos a hacer mucho, sí, y este con los caninos que en un ratito les voy a mandar un video de cuánto es el personal de esa famosa comisión especial de búsqueda que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, sí, porque no tienen absolutamente nada, los colectivos se han estado quejando, este, en los colectivos de, de este, la familia Trujillo, de María Herrera, Juan Carlos Trujillo, dicen que yo tengo este, todos los privilegios que los demás colectivos no tienen de traer el equipo de búsqueda que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, el equipo de búsqueda de la Secretaría de Seguridad Pública consiste en dos perros, dos caninos y dos entrenadores, eso es todo lo que tiene la unidad de búsqueda, este, que cuenta la la Secretaría de Seguridad Pública, que tanto anunciaron con bombo y platillo, este, que se contaba con una comisión especializada en búsqueda, este, de restos humanos, es una falacia, es una mentira, no tienen absolutamente nada, así es de que no gozo de ningún privilegio, porque todo lo pago yo de mi bolsillo, de lo que gano y de lo, para lo que me alquilé, sí, con eso pago todo, alimentos, gasolina, porque también gasolina, quiero decirles que no les dieron gasolina a los de la Secretaría de Seguridad Pública, sí, tengo que pagarlo yo todo el tiempo de mi bolsa, y que tienen que moverse desde donde vamos a estar buscando, que les estoy diciendo que son cuatro horas aproximadamente, este, tienen que desplazarse hasta Uruapano, Morelia, para abastecer combustible, así es de que con esas estamos, hasta ahorita estoy esperando la llamada del general Ortega, que ayer me colgó la llamada y me dijo que me resolvía en ese momento, y no me resolvió absolutamente nada, así es de que sigo esperando la llamada del secretario, este, el general Ortega, a ver a qué hora se digna llamarme, y a resolverme todo esto por lo que estamos pasando, sí, a ver a qué hora la Fiscalía General de la República se digna a mandar los oficios en tiempo y forma a las instituciones que debe de mandar, para que tengamos el personal suficiente para no arriesgar nuestra vida, porque aparte de que estamos haciendo la chamba de ellos, la chamba de todos ellos, entonces todavía no se exponen, porque ayer nos dijeron que no nos mandaban seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, porque andaban cuidando al general, que por eso no tenían gente a quien mandarnos, ayer nos venimos solas aquí a Tacámbaro, con unas personas que nos venían siguiendo desde Tiripetío hasta Tacámbaro, ayer estuvimos comiendo por ahí, les voy a mandar una gráfica donde estuvimos comiendo y había personas armadas junto a nosotros, entonces, pues así nos mandan con la bendición de Dios, no tengo ningún privilegio, igual que todas las mamás que andan rastreando aquí en el estado de Michoacán y en otros estados del país tampoco tienen absolutamente nada, entonces, pues les voy a volver a transmitir para que vean, ahorita les voy a mostrar cuál es el equipo de búsqueda especializado que están mandando y cuál es el equipo especializado de Guardia Nacional que están mandando de México, buenos días. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados, en esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados, por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos, todos los días subimos videos con esos contenidos, no olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.